¡Suscríbete! Música 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 Ha llegado otra vez Ha llegado el sol con tu voz Ha llegado otra vez Como el mío no hay que irnos Ha llegado otra vez Como el hogar y mi peor Ha llegado otra vez Como el hogar Ha llegado otra vez Que bueno, que bueno, bello, bello Ha llegado otra vez Oye, mía, somos, conocemos, cantos Ha llegado otra vez Ya que es rica, ya que es rica, ya que es rica Ha llegado otra vez Se los bello y se los sigo Ha llegado otra vez Oye, mía, llévalo con tu voz Ha llegado otra vez Oye, mía, las manos son maranguerosas Ha llegado otra vez Oye, mía, las manos son maranguerosas Ha llegado otra vez Oye, mía, las manos son maranguerosas 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 Oye como sigue el tren Y desea que no se olvida 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 No se olvida